A decir del director de desarrollo social, en el municipio de Durango existen alrededor de 60 mil duranguenses con rezago educativo, es decir, personas mayores de 15 años que no han concluido sus estudios básicos, por lo que se han implementado programas gratuitos para erradicar estas estadísticas, ya que esto les afecta en su economía, pues no tienen las mismas oportunidades que alguien que ha terminado sus estudios. La idea de poder ayudarles a mejorar su educación o el papelito, que siempre dicen que el papelito habla, es la idea de poder darles posibilidades o mejores posibilidades de crecimiento personal y profesional, que puedan acceder a un mejor empleo o en su mismo empleo que puedan crecer dentro del mismo. Es complejo, yo invitaría a través de tu medio de comunicación poder invitar a todos a que puedan participar dentro de estos programas, es difícil que una persona de 30, 40, 50 años, que tiene toda su vida sin haber culminado su educación básica, pretenda hacerlo en este momento. Sin embargo, la Dirección de Desarrollo Social, estamos dando seguimiento puntual, estamos yendo a las colonias a preguntar quiénes lo han concluido y quiénes no, y tratar de ayudarlos de la mano para que no suelten su educación. No es cursar seis años de primaria ni cursar tres años de secundaria, es un examen primero de diagnóstico que nos permite identificar dónde están las carencias, o si es matemáticas, español, ciencias naturales, comprensión lectora, etcétera, y poder dar módulos de educación y que les permita en el corto periodo de tiempo, un mes, dos, tres meses, con los conocimientos ya adquiridos durante la vida, poder culminar sus estudios con un documento avalado por la Secretaría de Educación Pública Federal y que es un programa ya que se implementa por parte del Instituto Duranguense para Educación del Adulto.